Bueno, han sido muy claras las autoridades en este punto que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas preventivas que se requieran, no hay que hacer confianza, pero también nosotros debemos de aportar y que cumplamos cada quien con la responsabilidad que nos corresponde, en este caso que ya se van a integrar a las clases tanto el próximo lunes en nivel básico, pero ya hoy se están integrando en niveles medio superior y superior. Pues bueno, ya ellos, estos jóvenes ya tienen una responsabilidad, ya tienen una madurez para tomar las recomendaciones con más cuidado, pues por lo tanto consideramos de que no vaya a afectarse nada, al final de cuentas la vida tiene que transcurrir nuestras responsabilidades, tenemos que irlas atendiendo, fue una medida preventiva muy responsable por parte de las autoridades, el gobernador actuó de una manera muy responsable también, muy pronta y sobre todo expedita como se requería.